El sustanciero era un hombre que, allá de higos a brevas, porque no todos los días son martes de carnaval, iba de casa en casa haciendo oscilar a modo de pendulú un hueso de jamón que llevaba pendiente de una soga y decía a grito pelado ¡Sustancia! ¿Quién quiere sustancia para el puchero? Traigo un hueso riquísimo. De vez en cuando una pobre mujer que tenía al fuego una olla con sal, dos o tres patatas y un poco de verdura, lo llamaba, «Debe usted una perra gorda de sustancia», le decía, «pero a ver si me la sirve usted a conciencia. El domingo pasado retiró usted el hueso demasiado pronto». «No tenga usted cuidado, señora», le respondía el sustanciero, «ya verá a qué puchero más sabroso sale hoy». Y cogiendo con su mano derecha el cordel a la que estaba atado el hueso de jamón, introducía éste en la olla mientras con la mano izquierda sacaba un reloj para contar los segundos que pasaban. Supongo que si un día se hubiese equivocado introduciendo en la olla el reloj, que tenía al efecto una cadena muy a propósito, en vez de introducir el hueso, el resultado hubiese sido más o menos el mismo. Pero no se equivocaba nunca. Y cuando el reloj marcaba el término de la inmersión, el sustanciero reclamaba a su perra gorda y se iba en busca de nuevos clientes. Yo, la verdad, nunca creí que la industria del sustanciero pudiese llegar jamás a ser superada por nadie. Pero estalló la guerra mundial, y vean ustedes por dónde, allá a mediados del año 43, le salió al hombre en América un competidor que dejaba tamañita su memoria. Tratábase de un afortunado mortal que a aquellas alturas poseía todavía, según informes de la revista Time, un trozo de Roquefort auténtico, con el que recorría cada día los grandes hoteles, y a la hora del postre se lo daba a oler a los comensales mediante un estipendio de 50 centavos por cabeza, o mejor dicho, por nariz. Luego el buen señor recogía su queso, lo envolvía cuidadosamente en una servilleta húmeda, y lo depositaba en un banco hasta la próxima refección. Esta manera de servir el Roquefort mediante ondas o emanaciones que no disminuían nunca su volumen se asemejaba en cierto modo a un tratamiento terapéutico por radio. Pero ¿qué quieren ustedes? Así los gourmets no se veían completamente privados de su queso favorito, y hombres que han saboteado siempre sus manjares mucho más con la nariz que con la boca, ya que no podían comerlo, nadie les quitaba la satisfacción de olerlo. Después de todo, es en el olor donde está realmente el alma de un buen queso, como la de un buen café, un buen coñac o un buen cigarro. Lo demás es solo cuerpo, masa, volumen, y en una palabra, materia. Materia vil, deleznable y perecedera. ABC 1 de enero de 1959 Julio Camba, el hombre que no quería ser nada Un proyecto expositivo de Afundación, Obra Social Abanca